¡Hola chicos! ¿Cómo les va? ¿Tienen ganas de cantar? ¡Buenos días niños! ¡Buenos días padres de familia! ¡Bienvenidos a nuestras clases virtuales de tres añitos de Salón Crema! ¡Buenos días chicos! Vamos a iniciar nuestra hermosa mañana, pero antes tenemos que saludar aquí a nuestro papito Dios. ¡Muy bien chicos! Entonces vamos a levantar nuestra manito derecha. Levanto mi mano derecha, levanto mi mano derecha, levanto mi mano derecha para rezar. Pulgares arriba, sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! Vamos a juntar las manitos y a cerrar los ojitos y vamos a rezar. Papito Dios, te doy las gracias por cuidar de mi hermosa familia. También te pido, por favor, que cuides de todos los niños del mundo. ¡Amén! En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Amén! ¡Muy bien chicos! Ya saludamos a nuestro papito Dios. Ahora vamos a recordar algo para estar sanos y muy limpios. ¿Qué tenemos que hacer? ¡Excelente! Cepillarnos los dientecitos. ¿Y qué tenemos que usar? Crema dental y nuestro cepillo. ¡Muy bien! ¿Y solo tenemos que cepillarnos los dientecitos? No. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos las manitos con agua y jabón. ¡Muy bien chicos! Ahora sí estamos listos para dar inicio a nuestras clases virtuales. Chicos, les comento, el día de hoy vamos a estar trabajando el área de comunicación. Para esto les traigo un video, sí, espero que estén muy atentos. Pero sí vamos a tomar asiento a escuchar y a observar que el video va a empezar. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz Y haber nacido en esta hermosa tierra del sol Donde el lindo Nitorita prefiriendo morir Luego a su raza la gran herencia de su valor Rijas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Así es mi raza noble y humilde por tradición Pero es rebelde cuando coactan su libertad Entonces poniendo alma, mente y corazón Rompe cadenas aunque la muerte vea llegar Rijas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Rijas montañas, hermosas tierras Rizueñas, playas, es mi Perú Fértiles tierras, cumbres nevadas Ríos quebradas, es mi Perú Es mi Perú Muy bien chicos, ya observamos el videíto, ¿sí? Ahora me van a responder algunas preguntitas, ¿sí chicos? Muy bien ¿De qué trató el video? Excelente Excelente, ¿cómo te sentiste al escuchar la canción? Muy bien Muy bien, ¿cómo se llama nuestro país? Excelente chicos, ¿qué celebramos este 28 de julio? Muy bien chicos, ¿qué podemos hacer para demostrar nuestro amor hacia nuestro Perú? Excelente chicos, muy bien El día de hoy les comento que vamos a estar creando una poesía para nuestro Perú, chicos Sí, vamos a ver, no que presten atención porque les voy a recitar una poesía a nuestro Perú Tienes que estar muy atentos, ¿sí? Vas a tomar asientito, ¿sí? Para poder escuchar a la canción Y presta atención a todos los movimientos que yo voy a hacer cuando recito la poesía Sí chicos, entonces vamos a recitar esta hermosa poesía a nuestro Perú La poesía se llama la banderita Entonces vamos a empezar Observando Banderita, banderita, banderita del Perú Tus colores, rojo y blanco, son emblemas de mi amor Vamos a volver a recitar, ¿sí? Banderita, banderita, banderita del Perú Tus colores, rojo y blanco, son emblemas de mi amor Muy bien chicos, ya escuchamos la poesía a nuestra banderita Chicos, ¿y de dónde será esta banderita? ¿A qué país pertenecerá? A nuestro Perú ¿Y cómo recitamos nuestra poesía a nuestra banderita? ¿Triste? No, lo recitamos con mucho amor, niños, ¿sí? ¿Qué les pareció la poesía que recitea a nuestra banderita? Muy linda, ¿no? ¿A quién estaba dedicada? A nuestro Perú Chicos, ¿cómo podríamos crear una poesía, chicos? ¿Les gustaría crear una poesía? ¿Sí? Entonces, chicos, yo les invito a observar estas imágenes ¿Recuerdan de qué se trata estas imágenes? ¿Recuerdan haberlo visto? Sí, ¿no? En la clase anterior Estas imágenes son imágenes del río Amazonas Muy bien, chicos Y estas imágenes eran de Machu Picchu Chicos, entonces, tenemos nuestras imágenes, ¿sí? Ahora, yo les invito a cerrar los ojitos, ¿sí? Y a imaginarnos todas las maravillas que tiene nuestro Perú Vamos a cerrar nuestros ojitos Y a imaginarnos Cómo podemos crear nuestra poesía Nuestro Perú Con las diferentes maravillas que tiene nuestro Perú Vamos a cerrar los ojitos Imaginémonos, ¿sí? Imagínense, chicos Qué cosas tiene nuestro Perú Todas las riquezas hermosas, ¿sí? Ahora sí, chicos Vamos a abrir nuestros ojitos Sí, abran sus ojitos Y vamos a empezar a crear nuestra poesía a nuestro Perú, chicos Pero vamos a ayudarnos de estas imágenes ¿Con cuál de estas imágenes les gustaría crear su poesía? ¿Cuál de estas imágenes les gustaría usar? Muy bien, chicos La imagen del río Amazonas Entonces, vamos a empezar a crear nuestra poesía Usando la imagen del río Amazonas, chicos Recuerden que tenemos que usar muchos gestos y muchos movimientos Para poder crear nuestra poesía, ¿sí, chicos? Entonces, vamos a dar inicio a nuestra poesía Vamos a empezar ¿Qué podemos decir del río Amazonas? Que es muy grande y caudaloso, ¿no? Y aquí, ¿dónde está situado el río Amazonas? ¿En qué país? En nuestro Perú Muy bien, chicos Entonces, vamos a dar inicio Y dice así Amazonas, Amazonas Río caudaloso En tus aguas llevas La historia de mi Perú ¿Qué tal quedó? Muy bien, ¿no? Tiene El río Amazonas Esos aguas Y dice que es muy caudaloso A ver, vamos nuevamente A crear nuestra poesía, ¿sí? Vamos a repetirla nuevamente Dice Amazonas, Amazonas Río caudaloso En tus aguas llevas La historia de nuestro Perú ¡Bravo, chicos! Ya hemos creado nuestra poesía A nuestro Perú Y hemos usado El río Amazonas Para poder crear Esta hermosa poesía Hacia nuestro Perú Les comento Que las poesías Nos ayudan A expresar Nuestros sentimientos Y en este caso Estamos expresando Nuestros sentimientos Hacia nuestro Perú A ver, chicos A ver Y esto favorece A la expresión corporal Y a la libertad De nuestros movimientos A la hora de leer O recitar una poesía Es como lo acabamos de hacer Hace un momento, ¿sí? Hemos recitado Con mucho Pero con mucho amor Y mucha emoción Y nuestro cuerpo Ha estado siempre en movimiento Es de esta forma Es de esta forma que nosotros Expresamos nuestras emociones Al momento de recitar Una poesía Chicos Espero que les haya gustado Las clases del día de hoy Si hemos creado Una poesía A nuestro hermoso Perú Recuerden Que este 28 de julio Estamos celebrando La fiesta ¿Su fiesta de quién vamos a celebrar? De nuestra patria Chicos Tenemos que llevar A nuestra patria Siempre en nuestro corazón Y mostrarle respeto A nuestra patria Chicos Tenemos que estar Muy orgullosas De ser peruanos Chicos ¿Sí? Me despido de ustedes Con muchos besos Y se tienen que quedar En casita Recuerden siempre Lavarse las manitos Chicos Obedecer a papito Y a mamita En todo lo que te pida Adiós Los quiero mucho Besos